Esta imagen fue tomada en 1962 en un parque de la Ciudad de México. Mi madre, Ana Luisa, se encuentra abrazando a mi tío José. Al lado de ellos está mi abuela Ana María, con mi tía Patricia, la única sobreviviente de este grupo. A ellos, los que se han ido, les extraño. Un vacío recurrente me invade en las tardes, cuando me dan ganas de llamarte y platicar contigo, mamá. Pero ya no estás aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!